Alrededor de 300% aumentaron los delitos del Foro Común en el municipio de Lázaro Cárdenas y en promedio se comete un homicidio por día en la localidad, afirmó la legisladora perredista Silvia Estrada Esquivel, lo anterior al presentar un posicionamiento en torno al puerto michoacano, así como una propuesta de acuerdo para exhortar al secretario de Economía del Gobierno Federal y del Procurador de Protección al Ambiente, así como Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, para que entablen diálogo de inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacífico y demás actores con la finalidad de resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentran más de 5.000 familias. Urgió a reactivar los programas sociales y permitir que se detone la economía para que los ciudadanos puedan recuperar su empleo. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.